Más o diez. Mira, y cero, eso viene... Importante. Eso viene importante. Y usted no tiene que hacer nada, tiene que esperar que le lleguen las otras cuentas en cero. Ya, listo. En octubre comienza a regir la nueva ley de equidad tarifaria que reduce significativamente la cuenta de servicio de luz a usuarios de todo el país. En Yerbafuenas, varios de ellos recibieron el anuncio de boleta a costo cero, un alivio para una zona deprimida económicamente. ¿Usted se imaginó que iba a tener un costo cero su boleta? No, nunca me imaginé eso. Así que ahora, harto contenta. Yo aquí voy a bajar la cuenta de la luz, ¿no? Algo he escuchado. Aquí tiene, pues ve, en esta comuna es donde más va a bajar. Y en su caso y en muchos otros, en esta comuna y en Chile va a tener cuenta cero durante tres meses aproximadamente. El puerta a puerta para estos clientes de luz Linares en Yerbafuenas lo encabezó el ministro de Energía, quien explicó que las diferencias a nivel país en las cuentas eléctricas no sobrepasarán el 10%. En las 30 comunas de la región del Maule va a haber una importante rebaja durante tres meses, octubre, noviembre, diciembre. Dado que esta ley de equidad tarifaria debió entrar en vigencia hace algunos meses, por tema administrativo no fue posible, en consecuencia se acumuló una rebaja y va a haber efectos retroactivos durante estos tres meses. Y luego, hacia enero, va a haber permanentemente una cuenta mucho más baja que la que históricamente pagaban en esta comuna, porque esta ley lo que hace es llevar todas las cuentas a un promedio nacional, nunca más habrá en Chile una cuenta 10% más cara que el promedio. Cuatro o cinco meses es bastante, yo creo que estamos ordeando casi el medio año de no pagar alguno, porque por lo general la gente en Yerbafuenas paga 10, 10.500, 11.000 pesos, y se vio que por las cuentas que se está sacando de la conservación de cada 10.000 pesos, a lo mejor van a economizar más los menores, así que por lo tanto es bueno para nosotros todo esto. Con el municipio, el Ministerio de Energía firmó además el compromiso de diálogo o guía de estándares de participación como instrumento para el proceso de los distintos grupos involucrados en el desarrollo de los proyectos de energía para la comuna.